La Vuelta Olímpica ¡Impresionante! ¡Impresionante! El Campeón Salta muy poquito nada más. Minutos para que River se considere campeón de la Supercopa. Está taclando el Diablo. Ay, el paraguas se sigue cobrando cualquier cosa. Aterrante va a dar la vuelta olímpica con la cocina. Papá, 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 lo sale de cocina. ¡Uy! ¡Arre, bueno, metal! 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 Falta muy poquito. Está por terminar el árbitro, tiene el pito en la boca. River está a punto de ser campeón de la Supercopa. Vamos a dar la vuelta olímpica con las gallinas. Aterrante, perdón. El Monumental que arde. ¡Arre, mira ahí viene el piche crudero! ¡Vamos, pichi, por favor! ¡Centro, pichi! Ahí está, dormida, hermano. ¡Tenida toda la vida! ¡Te pido, por favor! ¡Pinchala! ¡Pinchala ahí! ¡Es, hermano! ¡Vamos, River, carajo! ¡Terminó! ¡Terminó! ¡River es campeón! ¡River es campeón! ¡River es campeón! ¡Para, vení, vení! ¡Vení, vení, vení, Marcelo! ¡Vení, a ver si podemos hacer por acá! ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení! River acaba de salir el campeón! Vamos a ver si podemos dar la vuelta olímpica con los jugadores. ¡Dios mío! ¡A ver si hay gente por acá! Mirá como está el pelado Mirá Ahí está el pelado Para la tele Pará, vení, vení Que no se ve tu jugador Si se pende, saltaron todos Vení, vení, vení Vení, vení Vení, vení Vení, vení Germán 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 Estoy corriendo a la email Vanu, vení, vení Investigación ¡Felicitaciones! ¡Muy bien, apagados! ¡A ver, Diego! ¡Diego! ¡Felicitaciones, Diego! ¡Felicidades! ¡Viva! ¡Muy bien, campeón! ¡Oye de la vida! ¡Mira, mira, mira! ¡Viva, mira, mira! ¡Viva! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien. ¡Viva, ja! ¡Soy jugador! ¡Viva! ¡Muy bien! Gracias River por hacerme tan feliz con la camiseta en el alma, River te llevo en la piel, River Bay campeón de la super topa, River Bay el campeón del ciclo. Vamos River cada día, hay, aceleros hechos, vení vení, vení. Tichi, un placer Tichi. ¿Cómo es complicado Tichi? Estuvo bravo este. Estuvo bravo, sufrido su todo, mirá lo que es la copa, no se puede creer. Que estaba antes, que estaba antes, que estaba antes. Vamos River. ¿Veja la copa? ¡Veja, vete, vete! ¡Astón! ¡Astón! ¡Es bíjér! ¡Es bíjér! ¡Astón! ¡Tono los bastantes, nosotros! ¡Tono los bastantes, nosotros! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení! ¡Vení! ¡Ernán! ¡No podés estar así en palmas! ¡Ernán! ¡No podés estar así en palmas! ¡Vení a comandarte en calzones! ¿Todo bien? ¡Vos, contento! ¡Feliz! ¡No sé! A mi viejo. A mi esposa y a mi hija que ven en tu programa. ¡Hermiga! ¡A la gente de Sastre! ¡Vamos todavía! ¡Hermiga! ¡Todo el mundo dice! ¡Hermiga tiene unos huevos que no se puede creer! ¡A ver! ¡Ay! ¡Jajajaja! ¡Están mostrados! ¡Qué grande! ¡Se están subiendo al carrito a la victoria! ¡Vení, que me estoy creando el público! ¡Qué grande! ¡Se va! ¡Se va! ¡Dedicalo, Se va! ¡A quien quiera! ¡Contenta a toda mi familia que nos poseó este momento difícil! ¡El público más, Hernán! ¡El caso! ¡Vacemos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Él que resalta su coster! 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 ¡Mísima, lucho! ¡Principé, va! ¡Mirací, perro! ¡Brasar! ¡Saludame! ¡Saludame a dedicar a quien quieras! ¡Mirací, perro! ¡Mirací, perro! ¡Mirací, perro! ¡Ey, pipa! ¡La canillera! No, 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 no. ¡Vale, cabrón! ¡Cantadol! ¡Gracias! ¡No, hijo de puta, no quería voltear ese! ¡Vamos! 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 ¡Te felicitamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Enso! 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 ¡Enso ¡Gracias! ¡Ya vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder, mamá, me lo deja eso! ¡En la copa! ¡Todos putos, todos putos ¡Todos putos! ¡Todos putos! ¡Todos putos! ¡Todos putos! ¡Todos putos! ¡Saludos a todos! ¡Gracias! ¡Guacito querido! ¡Gracias! 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 ¡Ay, Dios! ¡Me falta Lenzo! ¡Me falta Lenzo! Parezco figuretti, soy el figuretti del fútbol. ¡A la prida, a la prida, pato! ¡Vamos, vamos! ¡No le vamos a cazar! 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 ¡No le vamos! ¡No le, a la prida! ¡No le vamos! ¡No le vamos! ¡Ne va! que le va a dar la primera parte si, si, dale pipa si, dedicalo a quien quieras, por favor acá, dedicalo principalmente a toda esta gente que lo sigue siempre después a toda mi familia y a mi hermana que se me fue y después a mi novio a Florencia, a todos mis amigos por favor, vete a papi un segundo, como andas? dedicamelo a quien quieras, a quien quieras se lo dedica a mi mujer y a mi hija y a toda la gente de River y de Cruzada que te vemos siempre disfrutalo disfrutenlo todo y a toda esta gente maravillosa y a toda esta gente maravillosa y a todos los hinchas de River ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que grande! ¡Ciatá! ¡Para el incho suficiente! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!